Estamos en Weider Nutrition con su director comercial, Emilio Díaz. Buenos días, Emilio. Buenos días. Emilio, ¿qué hacéis en Weider? ¿A qué os dedicáis? Bueno, Weider es la empresa pionera en la nutrición deportiva. Lleva más de 70 años, nació en Estados Unidos, empezando con la nutrición deportiva cuando había muy poquitos atletas que realmente consumieran. Actualmente el mercado ha crecido muchísimo y estamos en todos los canales de venta posibles y se dedica a la nutrición para los deportistas de cualquier ámbito. Cualquier atleta necesita una suplementación, son productos todos naturales. La fábrica está en Alemania y aquí tenemos una red comercial y distribución en todos los canales de venta. Estáis presentes en todo España y además sé que este año venís a la Feria del Fitness y Bodybuilding FIBO a exponer y también vais a realizar algunas actividades. ¿Qué novedades de Weider vamos a poder ver en la feria? Bueno, estamos presentes en toda España y en todo el mundo. Digamos que es la única marca que realmente está implantada internacionalmente. Nació en Estados Unidos, en toda Europa por supuesto y en España la verdad es que estamos creciendo muchísimo. Y como me dices, efectivamente vamos a poner este año un buen stand en la Feria FIBO en Madrid y vamos a presentar algunos productos muy novedosos y otros que son también completar un poquito la línea en cuanto a sabores de barritas, sabores de proteínas nuevos como el Gold Whey de un sabor muy original. Tenemos ya algunos como mango, etc. Un producto, un protector articular que realmente es una maravilla puesto que todos los atletas que tienen un desgaste físico muy fuerte necesitan, digamos, no es fácil nutrir el tendón y las articulaciones pero sí tenemos ese producto que hace que fortalezcan, no se rompan, sean más elásticas, sean más glucosamina y con droitina. ¡Gracias! 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 Estos productos se podrán degustar en la feria, pero además vais a desarrollar otra serie de actividades. Entonces, cuéntame un poquito sobre esto. Aparte de dar degustaciones de los productos, de las novedades y de los productos que ya tenemos desde hace tiempo, vamos a tener también algunas actividades como exhibiciones de atletas de la marca, como Ángel Higueras, que es uno de los representantes más importantes en España y uno de los pocos profesionales, digamos que hay como tres profesionales realmente del culturismo. Él va a competir también en el Arnold Classic y, bueno, estará en plena forma y va a hacer una exhibición fantástica, no se lo pueden perder. También tendremos una presentación de domingo. Él presenta un libro y va a estar con nosotros y va a dar un seminario, un poquito de las nuevas tendencias de los gimnasios y nuevas expectativas de los gimnasios dentro del mundo del gimnasio. Emilio, para terminar, ¿por qué consideras que ningún profesional en España debería perderse esta feria, la fitness bodybuilding FIBO? Bueno, digamos que esta feria ya existía de alguna manera en España y realmente sí, después del crecimiento que ha habido de gimnasios y de asistentes y de gente que practica deporte dentro del gimnasio, desapareció unos años, ¿no? Creo que ha sido un error que desapareciera y creo que ya era hora de que volviera a tener presencia esta feria en España, igual que en Europa está la FIBO de Europa y no la van a perder. Aquí en España espero que este sea un punto de partida de nuevo de volver a reiniciar la actividad en la feria. La feria será un punto de encuentro para todos los profesionales de la industria del fitness. Allí os esperamos a todos 18 y 19 de mayo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid. Muchísimas gracias, Emilio, por tu tiempo. Allí nos veremos. Muchas gracias, Elena. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.